Música Sabes que me gustas tanto, te deseo con una pasión, casi casi salvaje Peligrosa, egoísta y loca, de cada vez que te miro, quisiera devorar tu boca Música Sabes que me gustas tanto, que siempre que estas a mi lado, empieza a latir violento Dolorosamente el corazón, quisiera abrazarte, pero no me atrevo Música Tengo miedo a ofenderte, aunque sea que sientes ríos de fuego en tu piel Música Me estoy derritiendo por ti, estoy a punto corazón de desgarrar tu ropa Música Como no voy a tocarte, con esas curvas tan locas Te deseo desesperante, irresistible mujer hermosa Música Música Sabes que me gustas tanto, que siempre que estas a mi lado, empieza a latir violento Música Olorosamente el corazón, que quisiera abrazarte, pero no me atrevo Música Me estoy derritiendo por ti, estoy a punto corazón de desgarrar tu ropa Música Te deseo desesperante, irresistible mujer hermosa Música Dicen por ahí, que te encontraste un nuevo amor, que te olvidaste ya de mi Música Y que me sirva de lección, haber perdido tu amor, que con él eres feliz Música Y que de mi amor, todo te quedan decepciones, que no es tan perfecto, que yo estoy lleno de errores Música Que llevo a tu vida, la persona que esperabas, y que entre sus brazos, te hace sentir amada Música Mentiras, si te conozco mas que nadie, se muy bien que estas dolida, y que andas como un idiota, al primero que encontraste Mentiras, si te conozco mas que nadie, pero te gana tu orgullo, porque si te conozco mas que nadie Sabes que soy tuyo, de mi amor tienes la llave Música Y vas presumiendo por la calle, sus amores, quieres darme celos, y me causas decepciones Podras acostarte con quien quieras en tu cama, pero al despertarte, se muy bien que a mi me extrañas Música Porque todavía me amas Nos juramos tanto, si la muerte nos separa, del cielo, te canto, te amo, pero hoy Música Música Dime al oído que quieres llorar, de felicidad, de felicidad Música 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 Este amor que nos abraza, y que nos juramos tanto, si la muerte nos separa, del cielo, te canto, te amo, pero hoy Música Quiereme como te quiero, como si mañana el mundo terminara, como si fuera la ultima vez, entre tu cuerpo me quiero perder Música 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 Déjame entregarte todas las ansias, que guarda mi piel en encendida, cierra los ojos y abrázame mas Música Dime al oído que quieres llorar, de felicidad, de felicidad, de felicidad Hermosa son las palabras, cuando salen del alma Que ella y Terco, que ella y Terco Se puede alcanzar el cielo con una mirada Para decir que te quiero, amor No basta una mirada Yo necesito oír tu voz y escuchar tus palabras Dicen que el amor se expresa con una mirada Entre los enamorados no existen palabras Yo digo que cuando hablas de amor se alimenta el alma Yo digo que con el corazón no se piensa ni hablar Y ahí te va para ti muñeca de Azabache Creemos eso en las palabras cuando salen del alma Se puede alcanzar el cielo con una mirada Para decir que te quiero amor, no basta una mirada Yo necesito oír tu voz y escuchar tus palabras Dicen que el amor se expresa con una mirada Entre los enamorados no existen palabras Yo digo que cuando hablas de amor se alimenta el alma Yo digo que con el corazón no se piensa ni hablar DJ Terco DJ Terco Yo digo que cuando hablas de amor se alimenta el alma Yo digo que cuando hablas de amor se alimenta el alma Yo digo que cuando hablas de amor se alimenta el alma